En nuestra última conferencia nacional, el Señor nos puso como declaración, como eslogan, por su causa. Y una de las imágenes que el Señor había traído, era aquellos que levantaban la bandera, sostenían la bandera, mantenían la bandera en alto, y alrededor de esa bandera, como alguna película por ahí, estaba aquel que levantaba la bandera, pero también estaban los heridos de guerra. Y quizás no entendíamos todo el alcance de esa palabra que el Señor nos estaba dando, por su causa. Y cuando hablábamos de lo que era la causa, decíamos que la causa es luchar por algo que es mayor que nuestro propio beneficio. Luchar por un bienestar mayor que nuestra propia conveniencia. Hablamos también sobre la pasión, esa pasión que hace que todo sacrificio se transforme en un privilegio. Esa pasión que significa estar dispuesto a sufrir a causa, por causa de una gloria mayor. Y el Señor nos vino trayendo estas palabras, pero no sabíamos todo el alcance y la aplicación que estas palabras iban a tener y seguirán teniendo en el futuro. Todos saben que estamos en un proceso, aunque algunos dicen que ya es ley, pero todavía no. No, tiene una media sanción en la Cámara de Diputados, el proyecto de ley sobre la despenalización del aborto. Y han pasado en estos meses cosas, la verdad, maravillosas. Hemos visto al pueblo de Dios movilizarse en todo el país, en más de 200 ciudades, como nunca antes. Hemos visto también al pueblo de Dios en las exposiciones en la Cámara de Diputados, con una calidad, con una frescura, con una convicción, con una determinación, como nunca antes lo habíamos visto. Hemos visto también, para nuestra sorpresa, poder juntar y presentar ante la Cámara de Diputados 647.000 firmas. Y todo esto ha sido maravilloso. Movilizaciones en muchas ciudades, el 25 de marzo, el 20 de mayo, el 10 de junio, en muchas ciudades de nuestro país. Y nos preparamos para lo que fue el acampe, luego, y esta última movilización, con vigilia, mientras el Congreso, la Cámara de Diputados, estaba sesionando. Hasta una hora antes de la votación, todo indicaba que este proyecto no se iba a aprobar, por muy poco margen. Pero todo este andamiaje maquiavélico de la política, y que te doy, que te saco, y que te conviene o no te conviene, hizo que comenzara todo a tomar un giro, en la última hora, y finalmente se votara a favor de esta ley, que es una ley que produce más muerte todavía. Y la verdad que cuando recibimos esta noticia, creo que ninguno de nosotros dijo, Aleluya, Gloria a Dios, ninguno de nosotros saltó, sino que se apoderó de nosotros una emoción, un dolor, una emoción de mucha tristeza, de muchas preguntas. Señor, ¿por qué? Si hicimos lo que nunca habíamos hecho, como nunca antes, tantas movilizaciones, y oración, y palabra, y de todo. Y parece que todo lo que hicimos, escuchamos hace un ratito, pasaron una noche tan fría, ahí esperando, orando, movilizándose, vinieron de tantas provincias a apoyar, de Río Negro, de La Pampa, de Misiones, de Tucumán, de varios lugares. Y todo el esfuerzo, toda la movilización, todo lo que se hizo, hemos visitado y conversado con una cantidad enorme de diputados nacionales, como nunca antes. La iglesia se movió como nunca antes, el cuerpo de Cristo. Y aún así, parece que no alcanzó. Así que yo también en mi tristeza, y también en el dolor por ver lo que está sucediendo en nuestra nación, como el enemigo cegó el entendimiento de tantos legisladores, y repitiendo ellos como loritos, argumentos que realmente no tienen un argumento sólido. Digo, Señor, ¿cómo puede haber tanta ceguera? Yo hubiera esperado que, no sé, que el Señor en la madrugada los hubiera despertado, o que, no sé, algo, ¿no es cierto? No sé que te habrás imaginado, que habremos esperado que sucediera un milagro. Yo le pedí al Señor un milagro cuando vi que todo se tornaba para mal. Digo, Señor, un milagro, un milagro, y no sucedió. Así que yo le estaba preguntando al Señor, tratando de tomar un poquito de distancia del momento del dolor, de la urgencia, de la tristeza, tratando de animar a nuestra gente y de recibir ánimo yo mismo. Señor, ¿cuál es tu mirada? Y el Señor me trajo esta palabra que no recordaba en principio en dónde estaba y me ayudaron a recordarla allí en Jueces capítulo 3, el verso 1 y 2. No sé qué versión tenés, pero la palabra dice, estas son las naciones que dejó el Señor para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Y en el capítulo anterior, luego, usted lo puede buscar, no lo proyectemos ahora, ya en el capítulo 2, por el verso 10, hablaba de que se levantó otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho a Israel. Hay un trato de Dios con cada generación. Hay un proceso de Dios con cada generación. Cada generación necesitamos aprender a matar a nuestros gigantes. Cada generación tenemos que vivir ese enfrentamiento de David contra Goliat. Señor, gracias por todas las bendiciones recibidas, pero esta generación, cada una, necesita aprender a caminar sobre las aguas, como se nos mencionó hoy. Tenemos que enfrentarnos en el Monte Carmelo a los profetas de Baal. De una u otra manera, cada generación tiene que aprender a batallar. Tenemos que aprender a batallar. Y cuando hablo de generación, no me refiero a 25 años, 40 años, no me refiero solamente a una medida cronológica, una medida de tiempo, sino también a etapas en la vida del pueblo de Dios en una nación. Cuando hacemos una historia muy por encima de lo que hemos vivido aquí en Argentina como cuerpo de Cristo, podríamos quizás poner algunos segmentos. No pretendo ser exacto en la definición, pero hubo una etapa muy pionera. Muy pionera donde aquellos que levantaron congregaciones, establecieron la obra del Señor, fueron apedreados cuando estaban construyendo el templo, lo hicieron sin un peso, ladrillitos sobre ladrillitos, se juntaban los hermanos, éramos el pequeño pueblo muy feliz, nadie nos conocía, decíamos que éramos cristianos evangélicos y nos decían, ¿Evanje qué? Y cuando queríamos hablar con algún intendente, después de varios meses nos recibía el secretario, del secretario, del secretario, del secretario. Todo era casi en el anonimato, éramos una minoría realmente desconocida, rechazada, marginada. Y ese fue un tiempo de hombres y mujeres que fueron fieles, predicaron por todos lados y no vieron mucho fruto, no cosecharon fruto abundante, pero fueron fieles y perseveraron, lucharon contra los gigantes que les tocó luchar en ese tiempo. Luego hubo otra etapa de una consolidación, de un crecimiento, la obra ya más establecida. Quizás otro predicador podría segmentarlo en cinco o seis etapas, pero por lo menos yo quiero hacer algo más general. Una etapa de crecimiento, de multiplicación, ya no éramos ese pequeño pueblo muy feliz, ya no llegábamos solamente en bicicleta o caminando a la iglesia, comenzamos a tener nuestros autos, algunos, y hoy el problema cuando vamos a una congregación es encontrar lugar para estacionar. Comenzamos a tener nuestros hijos que fueron a la universidad, hoy tenemos miles de profesionales dentro de nuestras iglesias, comenzamos a ver una movilidad social ascendente, hay algo que cambió, comenzamos a tener programas de televisión, canales de televisión, ser reconocido en nuestro trabajo en las cárceles, con las personas con problemas de adicción, algo cambió, se legitimó, se multiplicó, creció, fructificó la obra del Señor. Ya los medios comenzaron a hablar de nosotros, y cuando un candidato, intendente o gobernador, estaba buscando ser elegido, comenzaba a hacer ese tour por todas nuestras congregaciones en todo el país, algo cambió. Hubo una generación que creció en medio de la bendición, en medio de la prosperidad, del crecimiento, de la obra del Señor. Cuando nosotros comenzamos hace 29 años atrás, teníamos que compartir el tenedor. Mientras uno pinchó la papa, porque éramos expertos en comer papa frita, papa al horno, puré de papa, papa no sé, papa sí sé, todos los tipos de papas, mientras uno pinchaba la papa y se la llevaba a la boca, y masticaba, le prestaba el tenedor al que estaba al lado. Así comenzamos. En una sala de 6 por 3, teníamos como 17 chicas, preparándose para ser misioneras en camas de 3 pisos, que a la mañana había que mover, porque teníamos que usarlo de salón de clase. Teníamos un baño para 30 y no sé cuántas personas. Ahora cuando viene alguno de nuestros estudiantes, la primera pregunta es, ¿cuál es la contraseña del wifi? O si anda el aire acondicionado, y ya es medio incómodo si tienen que compartir habitación con dos o tres, por eso que a propósito mantenemos los pabellones con bastante gente, para no perder la bendición, no perder esa unción pionera. Pero hay una generación que ha venido a los pies de Cristo, y no hablo solamente de jóvenes, hablo de todos aquellos que llegamos al Señor, en estos, digamos, una generación de millennials cristianos, pero no de edad, sino de los que han llegado al Señor en estos últimos años, que han llegado sobre un fundamento, una base alta de bendición. Tenemos iglesias para elegir. Hace pocos años atrás, aquí en Ituzaingó eran 15, 20, 22 iglesias, hoy hay más de 100 iglesias aquí en la ciudad. Y uno puede escuchar y mirar mensajes, no solamente por las redes sociales, por televisión, pueden nutrirse y seminarios y conferencias de todos los colores, de todos los tamaños. Un tiempo de bendición. Y estamos cosechando y recibiendo la bendición de otros que se pelaron la frente y transpiraron la camiseta muchos años antes. Así que cuando uno camina sobre la bendición que recibió de la generación anterior, todos decimos aleluya, todos decimos gloria a Dios, pero tenemos una tendencia a acomodarnos. Perdemos la capacidad a sufrir por una gloria mayor, que eso es la pasión. Por eso que el Señor nos viene hablando hace tiempo de la causa, la pasión. Porque tenemos que prepararnos para la batalla. Y esto es lo que sucedió aquí. Que Dios no eliminó, no sacó a todos los habitantes de la tierra. ¿Por qué Dios no le dio a Josué una victoria completa sobre todos sus enemigos? Y a los que vinieron después, ¿por qué no le dio? Y ahí quedaron como los enemigos. Parece que había una generación que no se había preparado para la guerra, no tenían experiencia en la batalla. Y no era la culpa de ellos. Ellos ahora estaban en la tierra prometida. No vivieron el peregrinar de los 40 años. No vivieron todo lo que se había sufrido en Egipto, todo el peligro de morir por Faraón que los perseguía. No vivieron el comer el maná y esperar que el maná viniera todos los días. Estaban en otra situación, en un tiempo de mayor bendición. Y Dios veía que era importante que esa generación de su pueblo aprendiera a batallar. Así que, por amor a su pueblo, permitió que hubiera enemigos todavía a los cuales enfrentarse. Y esta es la palabra que el Señor me puso en el corazón. Nuestra generación de hoy tenemos gigantes goliats que están enfrente nuestro y que el Señor los quiere hacer caer delante de nuestro rostro. Amén. Donde nosotros tendremos que también buscar las piedritas del arroyo y ahí, y ahí, y ahí. Y lanzarlas hasta que el gigante caiga. Y esa batalla son procesos donde parece que el gigante cada vez es más gigante. Estaban esos 40 días donde los filisteos amedrentaban al pueblo de Israel y los desafiaban a la mañana y a la noche. Y todo el pueblo de Israel estaba desanimado. Hoy, en todo nuestro país, muchos líderes y pastores me mandaron audios, nos escribieron, y ahora, ¿qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y por qué pasó esto? Y el desánimo, y algunos otros me escribían para animarme, casi diciendo, pobre, el pastor Alejandro debe estar tan desanimado. Y miren, no anduvieron tan lejos. No. Yo tengo tristeza en el corazón, no sé vos. Yo tengo tristeza. Yo me imaginaba la escena de cuando se votara en contra. Me imaginaba cayendo de rodillas, llorando, no sé, adorando al Señor por la victoria. Y me daban ganas ahora de encerrarme en el baño a llorar y decir, Señor, ¿por qué? ¿por qué? Así que este linaje de los hijos de Israel no conocía la guerra. Así que tenían que aprender a moverse en medio de una batalla, transpirar la camiseta. Y Dios permite desafíos y persecuciones y hostilidades, presiones para cada generación para que aprendamos a depender del Señor. Para que aprendamos la gloria de pagar el precio. Señor, gracias por todo lo que la generación anterior me dio como legado, como plataforma. Pero no quiero usar eso como mi techo, sino al contrario, como lo que es, una plataforma para mucho más. Y cada generación tendrá sus batallas, sus desafíos. La generación que se acomoda a las batallas de la generación anterior se degenera. Como hemos enseñado, una generación que no genera será una generación que se degenera. Cada generación fue llamada con ese gen, de ese génesis, de generar. Y eso se logra en medio de una batalla donde también hay dolor, hay heridos, hay dudas, preguntas, confusión y no te queda otra que fijar los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Justo en esta conferencia que hubo en Mar de Plata me mandaron un escrito, un pastor amigo sobre una palabra del hermano Bill Johnson ahí en Mateo capítulo 11 del verso 2 al 6. Es el relato cuando Juan envía a sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el que estábamos esperando. Juan estaba en la cárcel y Jesús le manda el mensaje díganle que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y el evangelio se ha anunciado a los pobres. Yo si hubiera estado en el lugar de Juan hubiera esperado que Jesús venga a liberarme de la cárcel. pero Jesús le mandó las noticias de lo que estaba sucediendo y en este escrito de este hermano decía algo así para que la decepción perdón alimentate de lo que Dios está haciendo y no de lo que Dios no está haciendo. abracemos aquello que Dios sí está haciendo no nos quedemos atados a lo que Dios no está haciendo para que la decepción sufrida no nos haga sentir ofendidos con Dios y caigamos en incredulidad para que la decepción que sufrimos en una situación como esta no nos haga sentir hasta ofendidos con Dios Señor y por qué y por qué Dios no hizo algo y caigamos entonces en incredulidad para qué vamos a seguir luchando por las dos vidas si ya hicimos todo y no pasó nada ya no morimos de frío hicimos no sé cuántas marchas nos presentamos ante todos los diputados juntamos firmas por todos lados de qué sirvió entonces la frustración nos lleva entonces a la incredulidad quizás Juan en la cárcel podría haber estado decepcionado pero Jesús le habló de lo que sí estaba pasando de lo que sí estaba sucediendo y este es un tiempo de privilegio para nosotros donde podemos hacer lo que nunca fue hecho antes llegar donde nunca habíamos llegado a personas que jamás habíamos alcanzado en todas las áreas de la sociedad y hacerlo de un montón de maneras diferentes como nunca antes habíamos predicado del evangelio es un tiempo donde el señor nos permite llegar a los confines de la tierra físicamente y a través de las redes sociales nunca antes tuvimos tanta oportunidad nunca antes hubo tanta manifestación del reino de las tinieblas pero nunca antes hubo tanta manifestación del reino de la luz este es un tiempo muy especial preparado también por Dios para que esta generación esta generación de pueblo de Dios que hoy estamos viviendo no vivamos más entretenidos para que no seamos creyentes flojitos maniosos quejosos no voy a la batalla porque tengo la uña encarnada es un tiempo de militancia tuvimos marchas extraordinarias pero esta última encerraba cierto peligro riesgo porque estaba toda la multitud pro aborto del otro lado del vallado y yo creo que mucha de nuestra gente no vino a causa de temor prudencia pero señor hasta donde estaremos dispuestos a ser escupidos maltratados cuando andas por algunos lugares con el pañuelo celeste te arriesgas a cualquier cosa y algunos de ustedes lo han vivido y te da ganas de esconder un rato el pañuelito celeste porque si vas por algunos lugares con el pañuelito celeste como les ha pasado a muchos vas a ser insultado burlado bullying en las escuelas escupido hasta donde estaremos dispuestos así que Dios nos está invitando a un nivel de compromiso por la causa del evangelio por este principio de la vida que surge en el corazón de Dios por eso decimos cuidamos las dos vidas salvemos las dos vidas esto no es una causa humanista esto responde a los principios que reflejan el carácter de Dios por eso vamos a seguir orando hoy estábamos reunidos en el senado de la nación mire yo este tiempo también fue bastante frustrante para mí algunos de los diputados me reuní con no sé cuántos diputados y algunos de ellos me decían pastor yo soy cristiano y quédese tranquilo yo voy a votar contra el aborto y yo los voy a apretar el botoncito diciendo a favor digo qué pasó en el medio qué frustración y otros diciendo yo tengo mi fe cristiana y mi fe cristiana y mi fe cristiana pero voto a favor del aborto digo qué fe cristiana tenés me daban ganas de acogotarlo como alguien de ustedes puso en las redes ahora sí hay que perdonar 70 veces 7 qué indignación y tenía que acordarme este pasaje que la ira del hombre no libera no opera la justicia de Dios pero qué ganas me da que mi ira opere la justicia de Dios quiero animarnos a todos los que estamos aquí como comunidad misionera a todos los que están viendo y van a ver este video quiero animarnos en primer lugar a no desanimarnos a no bajar la guardia la batalla continúa es una batalla espiritual y nuestra batalla nuestra lucha no es contra carne y sangre es contra principados potestades huestes de maldad y las armas que Dios nos da tienen el poder divino de romper fortalezas derribando argumentos así que vamos a seguir doblando rodillas en todo el país vamos a seguir movilizándonos por todos lados ahora viene esta batalla en el campo del senado de la nación 72 senadores que representan a cada provincia por partes iguales de nuestro país tres senadores por cada provincia queremos invitar a la pastoral de nuestro país que puedan orar y desarrollar estrategias provinciales no solamente para hablar con cada uno de los senadores con el gobernador sino también para movilizarse estratégicamente porque los senadores que están representando a nuestras provincias tienen que ser conocidos y ellos tienen que también dar cuenta al pueblo de cada una de sus provincias así que pedimos también entonces a la pastoral de cada provincia que asuma una responsabilidad espiritual sobre el gobierno provincial y los tres senadores que representan la provincia es un tiempo de elegir estos caminos espirituales que tienen varios andaribeles uno de ellos son los sociales como dijimos a través de movilizaciones a través de las redes sociales en cada provincia en cada provincia en cada provincia y animando a nuestros senadores miren ya hay unos 27 de los 72 senadores que han manifestado que están en contra la ley del aborto yo quisiera animarles que saquen flyers ahí como se dice afiches digamos en las redes sociales posters con la cara el nombre del senador como me decían me decían hoy en una reunión en el senador nuestros senadores los que están a favor de la vida de las dos vidas necesitan que los banquemos porque tienen tanto ataque tanta presión por favor estemos ahí diciendo bendecimos felicitamos a este senador con su foto y su nombre porque está a favor de las dos vidas ellos necesitan nuestro apoyo por favor caminos entonces sociales movilizaciones las redes sociales caminos jurídicos lo que dice la ley el pacto de San José Costa Rica señor mostrano los abogados de cada provincia júntense vean también la legislación provincial para ver cuál es la la alternativa jurídica legal acciones que podemos tomar porque evidentemente este es un proyecto de ley totalmente anticonstitucional y nosotros necesitamos este entendimiento me estaban diciendo hoy que no tengo todos los datos aquí en mi cabeza pero en ese ataque estos cuatro delincuentes que balearon en su momento a Carolina Píparo en un banco y ella estaba embarazada y y murió el bebé y ella se salvó todos los medios la presión social era tan grande que pedían cadena perpetua y decía asesinos 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 de quién si no es persona y hoy enfrentan cadena perpetua si no mataron a nadie estaban en el vientre de su madre es nadie así que si yo fuera abogado de ellos defensor tienen que reducir la pena porque no hubo asesinato la madre está viva ¿se entiende lo que digo? así que algunos quieren hablar de progresismo cuando el verdadero progresismo que viene de los derechos humanos nació en el corazón de Dios y hay muchos casos así señor dale la sabiduría entendimiento comprensión a nuestros abogados para que puedan descubrir encontrar estos elementos que tiran por tierra un proyecto de ley de muerte también caminos políticos como te decía hablando con los gobernadores hablando con los senadores en los medios de comunicación campañas de concientización pidamos en cada provincia la estrategia que viene del corazón de Dios gracias la estrategia que viene del corazón de Dios para marcar una diferencia por eso en estos días que nos estamos reuniendo con miembros del senado con diferentes pastores organizaciones pro vida señor queremos entender cómo continúa la batalla de aquí en adelante pero el primer cambio viene en nuestro corazón y en nuestra cabeza somos una generación como cada generación que tenemos que aprender a pagar el precio para sostener la bandera del evangelio del reino bien en alto pastores no podemos mirar para otro lado de que sirve tener iglesias llenas actividades bien concurridas si nuestra nación cae bajo el juicio de Dios por abrir espacio a la muerte este es nuestro momento de entender cuáles son las prioridades que hay en el corazón de Dios así que ahí donde estás mirando este video y los que estamos aquí porque no nos ponemos de pie vamos a orar señor no entendemos todas las cosas que están sucediendo lo que sí sabemos es que estamos en medio de una tremenda batalla y queremos pelearla con las armas que tienen el poder divino no en nuestras propias fuerzas sino en el poder de tu fuerza señor dejamos de lado nuestras diferencias nuestra indiferencia señor nuestros proyectos personales nuestros proyectos aún congregacionales denominacionales para enfocarnos en este desafío que vos nos pones por delante que tiene consecuencias tan tremendas sobre las próximas generaciones en la vida de nuestra nación señor no queremos echar culpa a la sociedad al gobierno al poder legislativo al movimiento ultra feminista señor queremos y asumir la responsabilidad que nos toca como iglesia en esta generación buscando tu rostro doblando rodillas saliendo a las calles enseñando tu palabra sobre el valor de la vida movilizándonos a los colegios señor generando una cultura que viene de tu palabra una cultura de vida porque tú viniste para que tengamos vida y vida en abundancia señor danos las estrategias en cada pueblo en cada ciudad en cada provincia para que nuestros senadores se sientan inspirados animados a vivir de acuerdo a tus principios a tu palabra señor señor declaramos nuestra necesidad de ti te entregamos nuestro desánimo te entregamos nuestra tristeza aquellos que estén experimentando un sentido de fracaso o de derrota te lo entregamos a ti señor hoy nos volvemos a levantar sabiendo que esto nos está dando una mayor musculatura para los desafíos que vienen por delante ideología de género y tantas otras cosas señor queremos tener esa como en los gimnasios que dice que si no hay dolor no hay ganancia nos estás preparando nos estás ejercitando para las batallas que vienen y aunque los enemigos parezcan que son más gigantes que antes señor nosotros creemos que esos gigantes también van a caer y que vamos poder inspirar animar a la generación que viene sobre los grandes hechos de Dios para que ellos también se animen a vencer a los gigantes que tengan por delante señor gracias porque vos no nos abandonas y encontramos poder en el poder de tu fuerza señor señor ahora 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 ahí donde estamos aquí en cada pueblo en cada ciudad en cada provincia señor venga tu inspiración venga tu ánimo venga tu fortaleza señor aquellos que están desanimados caídos o indiferentes señor cautívalos cautívalos anímalos señor oh fortalécelos otra vez otra vez otra vez para esta y las próximas batallas que vienen oh jesús gracias señor gracias señor gracias levanta tu oración ahí donde estás